Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Fanny Díaz, docente del municipio de San Francisco de Opalaca. Es un placer saludarles nuevamente como su maestra de ciencias naturales. Esperando se encuentren bien de salud, tomando las medidas de bioseguridad como ser uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial y el distanciamiento social. Y por supuesto, quedándose en casa. La clase del día de hoy es en el área de conocimiento, ciencias naturales, grado quinto. Tema, ecosistemas naturales de Honduras. Contenido, clasificación de los ecosistemas tropicales naturales en Honduras. Clase 1, docente responsable Fanny Díaz. Bien, niños y niñas, les voy a hacer unas preguntas. Ustedes me van a responder ahí en casita. ¿Qué es un ecosistema? Bien, ¿qué es el equilibrio de los ecosistemas? ¿Qué es un ecosistema natural? ¿Qué es un ecosistema artificial? Bien, como ustedes ya tienen conocimiento de algunos de estos términos, ya los han estado viendo en las clases anteriores. Vamos a repasar nuevamente. Un ecosistema es un sistema natural formado por un conjunto de seres vivos y el medio físico donde se relacionan. Los factores abióticos son las características físico-químicas de un lugar. Estas características son esenciales para el desarrollo de los seres vivos. ¿Cómo podemos observar la imagen? El ecosistema es el conjunto de seres vivos. Aquí tenemos una variedad de especies de animales, tenemos plantas, tenemos también factores abióticos como el agua. Estas características son esenciales para el desarrollo de los seres vivos. Los ecosistemas nos sirven de distintas formas. Por lo regular, para obtener materia prima, también de los ecosistemas podemos fabricar muchos productos, nos sirven también como alimento a los seres humanos. También para los animales les sirven de alimento unos a otros. La clasificación de los ecosistemas existen en la naturaleza es entre naturales y artificiales. Los ecosistemas naturales son los ecosistemas que son creados o provenientes de la naturaleza y los ecosistemas artificiales son los que son creados por el ser humano. Entre los ecosistemas naturales tenemos los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos. Dentro de los ecosistemas también tenemos los ecosistemas mixtos. Tenemos los de agua y tierra y los aeroterrestres, los de aire y tierra. Y los tenemos también los ecosistemas artificiales o no naturales que, como les mencionaba anteriormente, son los que son creados por el ser humano. Vamos a observar las siguientes imágenes. En la primera imagen que observamos, observamos una variedad de especies de animales. Muy bien. Observamos árboles, observamos plantas, piedras. Muy bien. ¿Qué me pueden decir de esta imagen? ¿Qué es? Ah, muy bien. Es un bosque. La siguiente imagen que observamos, observamos unas guacamayas, observamos plantas. Muy bien. Este es otro tipo de ecosistema. En la tercera imagen que observamos. En la tercera imagen que observamos. Un camello, plantas. Muy bien. ¿Qué es esto? Ah, muy bien. Un desierto. Y en la cuarta imagen que observamos. Un desierto. Y en la tercera imagen que observamos. Agua, peces, una estrella de mar, algas. ¿Qué es? ¿Qué tipo de ecosistema es? Muy bien. Es un mar. Muy bien. Entonces, estos son una variedad de ecosistema. ¿Qué tipo de ecosistema creen que es? De los que les mencionaba anteriormente. Ah, muy bien. Son ecosistemas naturales porque provienen de la naturaleza. Como podemos ver, las características son similares en las cuatro imágenes. Vamos a hablar un poco del ecosistema natural. Un ecosistema natural es el sistema formado por todas las comunidades naturales o conjuntos de organismos que viven juntos e interaccionan entre sí, relacionados íntimamente con su respectivo ambiente. Como les mencionaba anteriormente, el ecosistema natural es el ecosistema natural. El ecosistema natural abarca una variedad de ecosistemas de los continentes como las islas, comprende sistemas de interacción abierta que incluyen también formas vivas como los animales, las plantas, los mares, los microorganismos como las bacterias, los hongos, los virus, así como su ambiente abiótico. También como ser el aire, el agua, la temperatura. Aquí tenemos dos ejemplos de ecosistema natural que anteriormente se los mencionaba también. Entre los ecosistemas naturales tenemos los bosques, los mares, los desiertos, tenemos las selvas, entre otros. Los ecosistemas naturales les decía que se clasifican en ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Vamos a hablar un poco del ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestre. Los ecosistemas terrestres son aquellos en que los animales y plantas viven en el suelo y en el aire. Aquí encuentran todo lo que necesitan para vivir. Como podemos observar las imágenes, aquí tenemos cuatro tipos de ecosistemas terrestres. En las primeras dos imágenes tenemos unas praderas. Este es un ecosistema terrestre porque habitan seres vivos en el suelo y en el aire. En la tercera imagen podemos observar una selva. También que aquí habitan los seres en la tierra y en el aire. Y en la cuarta imagen tenemos un desierto, que es un ecosistema también perteneciente al ecosistema terrestre. Dependiendo de los factores abióticos de cada ecosistema, podemos definir distintos tipos de hábitat, como les mencionaba anteriormente, desiertos, praderas, selvas. Las características del ecosistema terrestre tenemos que los animales y las plantas viven sobre la tierra y el aire. Estos se clasifican de acuerdo con sus factores abióticos. La flora y la fauna del ecosistema terrestre dependen unas de otras. Los animales, las aves y las plantas se adaptan al hábitat en el que viven. Cuando surgen cambios, las especies no logran adaptarse y se produce la extinción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, cuando el ser humano, cuando contaminamos, cuando talamos los bosques, aquí es donde ocurren cambios y las especies se van extinguiendo, ¿verdad? Vamos a hablar del otro ecosistema natural que tenemos, el ecosistema acuático. Los ecosistemas acuáticos son los que se desarrollan en el agua. ¿Cómo podemos observar las imágenes? Tenemos dos diferentes tipos de ecosistemas acuáticos. Estos se presentan en las aguas oceánicas y dulceacuícolas si pertenecen a las aguas continentales o a las aguas dulces y se encuentran dentro de los continentes, como ser arroyos, ríos o lagos. Tenemos los dos ejemplos. En la primera imagen tenemos el ecosistema acuático continental o de agua salada. Tenemos el ejemplo de un mar. Podemos observar los seres vivos que viven en él. Y en la segunda imagen observamos el ecosistema acuático de agua dulce, un río. Muy bien. Todos estos organismos que viven en los ecosistemas acuáticos dependen del agua. ¿Para qué? Para poder subsistir y sobrevivir. Estos interactúan con otros elementos abióticos que les permiten vivir y reproducirse. Tenemos también el ecosistema artificial, que es lo contrario al ecosistema natural. Como les decía anteriormente, el ecosistema artificial es el que es creado por la acción humana y que no existía previamente en la naturaleza. Desde su aparición, la actividad humana ha ocasionado grandes perturbaciones a los ecosistemas naturales. La necesidad de alimento, la explotación industrial y comercial ha convertido las sabanas, los bosques, las selvas, los ríos, los mares en áreas adecuadas para el cultivo, la vivienda, la comunicación del ser humano. ¿Cómo podemos observar las imágenes? Aquí tenemos dos tipos de ecosistema artificial. En la primera imagen podemos observar una ciudad donde hay muchos edificios, casas, que estos son creados por la acción humana. Y en la segunda imagen podemos observar una pecera también que es elaborada por el ser humano. Esto es un ecosistema artificial. Las características de un ecosistema artificial podemos decir que consume energía en combustibles fósiles, consume el oxígeno y produce el CO2 al quemar el combustible fósil. El ecosistema artificial agota el suelo, usa y contamina el agua. También destruye algunos hábitats de la vida silvestre y requiere de mantenimiento y renovación. Vamos a hablar de otro término muy importante, el equilibrio en los ecosistemas. El equilibrio ecológico es un estado dinámico y de perfecta armonía entre los seres vivos y su medio ambiente. El equilibrio ecológico es el estado de regulación continua de los diferentes mecanismos de interacción entre los componentes de un ecosistema. Hay equilibrios cuando las condiciones ambientales son estables y permiten su interacción de los seres vivos con su ambiente. Cuando el número de seres vivos de cada especie se mantienen a largo tiempo. El equilibrio de los ecosistemas es cuando los factores, cuando los factores representan factores externos que alteran el equilibrio, como la contaminación, la tala de bosques y entre otros. Esto es lo contrario de equilibrio. El equilibrio es cuando podemos observar la imagen, cuando observamos que las especies continúan en su hábitat. Cuando observamos ecosistemas muy bonitos, como el de la imagen, que observamos el agua muy limpia, que no está contaminada. Observamos un clima agradable, una variedad de animales, ¿verdad? Que hoy en día es muy raro ver un equilibrio de los ecosistemas, porque hoy el ser humano ha modificado todo esto, ¿verdad? Vamos a hablar también de los ecosistemas tropicales naturales en Honduras. Un bioma es un área geográfica del planeta Tierra, que comparte su clima, vegetación, fauna, conteniendo la vida en otros ecosistemas en Honduras. Cuenta con características, la superficie terrestre y un clima en particular. Por ello, observamos una gran diversidad de ecosistemas tropicales. Honduras es un país que cuenta con una variedad de ecosistemas naturales. Todavía los observamos en muchos departamentos, ¿verdad? Muchos ecosistemas muy bonitos. Podemos observar las imágenes. En la primera imagen, observamos, ¿qué observamos? Muy bien, observamos un bosque húmedo, que se mira muy bonito, ¿verdad? Lleno de árboles. En la siguiente imagen, podemos observar un qué? Un pinar, muy bien. Observamos un bosque lleno de pinos, muy bien. Y en la tercera imagen, observamos un bosque seco, ¿verdad? Que son los diferentes ecosistemas que nosotros podemos observar en nuestro país, en Honduras. En Honduras, como les mencionaba anteriormente, tenemos una variedad de ecosistemas tropicales naturales. Los vamos a clasificar. Tenemos el bosque tropical húmedo, tenemos el pinar, bosque nublado, bosque seco, manglares y esteros, playas y costas, y tenemos el arrecife de coral. Más adelante, van a seguir viendo y definiendo cada uno de estos tipos de ecosistemas. Bueno, para concluir, niños y niñas, el ecosistema natural abarca los ecosistemas de los continentes del mundo. Comprende una serie de sistemas de interacción abierta. Incluye formas vivas como los animales, las plantas, los mares, los microorganismos, como ser las bacterias, los hongos, los virus. Así como también su ambiente abiótico, que tenemos en los suelos, las formaciones geológicas y constituyentes atmosféricos. Y los ecosistemas artificiales, que recuerden que son los que son creados por el ser humano y que no existen en la naturaleza. Bien, niños y niñas, la tarea del día de hoy es la siguiente. En su cuaderno de tareas me van a describir el ecosistema en el que se encuentra su comunidad. Van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los árboles comunes? ¿Cuál es la fauna predominante de la región? ¿Qué recursos naturales nos brinda este ecosistema? ¿Cuál es el uso que le dan a estos recursos? ¿Cómo es el clima en este ecosistema? Y me van a crear una lista de acciones que los estudiantes realizan diariamente que afectan la salud de los ecosistemas naturales. Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de esta sesión de aprendizaje. Espero se encuentren bien de salud al lado de sus seres queridos. Siempre recuerden tomar las medidas de bioseguridad como ser lavado frecuente de manos, uso de gel antibacterial, uso correcto de mascarilla y el distanciamiento social porque los queremos estudiando en casa.